6 remedios para la epididimitis. La epididimitis es la inflamación del epidimio, el tubo que forma un ovillo y está dosado a la parte superior de cada testículo. El epididimo funciona como un lugar de almacenamiento, transporte y maduración de la esperma antes de la eyaculación. Algunos remedios populares para combatir esto son los siguientes. 1. Verter una cucharada de equinacea en una taza de agua que esté hirviendo, tapar y dejar refrescar, colar y tomar una taza diaria por dos meses. Este remedio ayuda a fortalecer el sistema inmunológico en caso de que este trastorno sea debido a factores infecciosos. 2. Hervir un puñado de cola de caballo en un litro de agua por 10 minutos. Cubrir y dejar en reposo. Filtrar y beber a lo largo del día. Este remedio facilita el orinar. 3. Verter dos cucharadas de bayas de serenoa, saupameto, sabal o palma enana americana en una taza de agua y hervir por cinco minutos. Tomar dos tazas al día. Este remedio ayuda a bajar la inflamación del área. 4. Verter un puñado de arándanos en un litro de agua y hervir por 10 minutos. Tomar a lo largo del día. Este remedio combate las infecciones urinarias que pudieran existir. 5. Hacer baños de asiento en agua caliente aumenta la circulación en la zona de la próstata, aliviando el malestar y acelerando la recuperación. Se recomienda efectuar baños de asiento durante 15 a 30 minutos dos veces al día. El agua debe estar lo más caliente que se pueda tolerar. 6. Tomar un baño de asiento con gotas de negro o sándalo puede aliviar los síntomas de la infección.